Más de 100 niñas pandereteras provenientes de distintas iglesias de los presbiterios de Lima en los ambientes del Templo Central ensayan para perfeccionar el manejo de las panderetas que serán exhibidas en la Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial que se desarrollará del 23 al 27 de noviembre. Estamos preparándonos en ayuno, en oración, también todos los sábados estamos reuniéndonos hacemos un ayuno desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego empezamos nuestros ensayos hasta las 4 de la tarde. Estar con pequeñas no es un trabajo fácil porque hoy han aprendido y mañana ya se han olvidado entonces uno tiene que estar detrás de ellas insistiendo en los ensayos y gracias a Dios ellos están aprendiendo y sé que este año estaremos dando un buen especial para la gloria del Señor. El trabajo con las menores pandereteras es impulsado por la directora hermana Julia Cabrera quien trabaja muchos años con un grupo de hermanos en esta paciente labor de capacitar a las niñas en el manejo de las panderetas para su presentación en las distintas convenciones. Estamos ensayando que son este alabanza grandes del Señor, sé que es una alabanza un poco rápida en la cual las niñas tienen que estar bien atentas al compás, al ritmo, a la canción incluso hay paradas, hay una parte lenta, una parte rápida en la cual las pequeñas tienen que tener mucho oído para los cambios. Hasta la fecha, las niñas integrantes lograron avanzar un 70% en los ensayos. Ellas esperan tener una brillante participación en la Convención Nacional.